Bueno, vamos a hablar con Jorge Andrea, con quien me vi en los primeros días del año en Pinamar. Y fue un placer, porque siempre que lo veo por Instagram digo cuánto se aprende. Lo voy a saludar, Jorge Andrea es Nutri Trainer en Instagram y ahora vamos a hablar con él para que se presente. Jorge, ¿cómo andás? Soy Macu. Macu, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un placer, me encanta esa energía que metés ya de entrada. Ese saludo, me vuelve loco. ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? Todo muy bien, todo muy bien. Ahora que digo me vuelve loco, no sé si te estoy escuchando bien. A ver, háblame. Ahí está, ¿ahí me escuchás bien? Te escucho bien, sí. Yo tengo un amigo mío que es periodista, especialista en ciclismo. Estaba en 10 Pian, ahora trabaja para una cadena colombiana. Se llama Mario Sábato y en las transmisiones dice, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Muy gracioso. Recién lo copié, lo copié. Bueno, ¿cómo andás, Jorge? Bien, acá andamos trabajando con los pacientes en el consultorio, con mi programa, que estamos sacando un nuevo programa ahora este fin de semana, para mujeres de más de 40 años. Te vi, te vi. Ah, ¿lo viste? Sí, sí, sí. Y te vi promocionando y te vi también con una gran edición, todo un gran trabajo, contame. Ah, sí, 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 sí. Sí, porque, digamos, para, primero que para subir cosas en Instagram, porque es la gran pantalla de Instagram. Entonces, bueno, por ahí se publicita un montón. Entonces, bueno, tiene que tener buena producción lo que subís para que sea atractivo lo que haces. Claro, pero vas mencionando y vas editando. Ahora cambiaste mucho en ese aspecto. Claro, sí, 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 sí. Eso es verdad. Sí, sí, porque hay que ir cambiando, hay que ir renovándose. Escuchame, contale a la gente qué estudiaste, qué sos, y después vamos a hablar de estos consejos que estás dando para mujeres de más de 40. A ver, yo soy, bueno, tengo 53 años, me recibí en la UBA como nutricionista, como licenciado en nutrición, me recibí en el profesor de Educación Física en el Instituto Nacional como profesor de Educación Física también. Después, bueno, tengo especializaciones en obesidad, en deporte, todo relacionado a, digamos, a la nutrición y el entrenamiento. Digamos, yo trabajo con las dos cosas juntas, porque siempre entendí que coordinar entrenamiento y nutrición es fundamental para tener mejoras, para mejorar la calidad de vida y para tener los resultados que uno está buscando siempre, ¿no? Pero sobre todo para salud. El movimiento es salud. Alimentarse bien es salud. Con la alimentación se previenen todas las enfermedades. Entonces, bueno, siempre con esas dos cosas se puede trabajar de la prevención y, bueno, siempre si van de la mano es mucho mejor. Entonces, qué mejor que yo entienda las dos cosas siempre, porque eso hace que yo pueda trabajar en todo. Qué bueno lo que decís. Yo me acuerdo, yo soy más grande que vos, pero me acuerdo que, por ejemplo, con la tecnología llegó el momento en que los médicos, cardiólogos, nutricionistas como vos y todo lo demás, empezaron a dar el ejemplo, pero también con ellos. Antes no se veía eso, por lo menos, bueno, al no existir las redes sociales. Pero vos ibas a ser un médico capaz que era gordito y era nutricionista, qué sé yo, ¿entendés? Sí, sí. O te atendía a un otorrino con los cigarrillos en ese botín. Claro, claro. Claro. Hablame de eso, porque ahora cambió. Ahora ustedes son ejemplo. Claro, porque es que, a ver, la mejor forma que hay de que la gente te cree y de enseñar es dando el ejemplo. Eso uno lo sabe con los hijos. O sea, uno puede decir a los hijos, hace esto, hace aquello, hace lo otro. Pero con los hechos, con lo que uno hace, con lo que da el ejemplo. Ellos toman eso y bueno, la gente lo mismo. Entonces, la exposición que hay en las redes está buena porque la gente te toma como ejemplo. Entonces, si vos sos un buen ejemplo y la gente siempre quiere alcanzar algo, entonces, si vos, digamos, llegaste a ese punto y es algo alcanzable, esto te cree. Y si aparte vos le decís, mirá, yo para llegar tenés que hacer esto, esto, esto. Y vos lo estás demostrando con vos mismo también. Es como que es mucho más creíble la cosa que decir, no, mirá, tenés que hacer esto, esto, esto para adelgazar y pesa 200 kilos, ¿viste? Y acá hay algo que está fallando, ¿viste? O tu beso no sirve o no sirve en vos, ¿entendés? A ver, no quita que no sepa la persona esa, pero si ya no lo puede hacer con ella misma, ¿cómo lo va a hacer con vos, entendés? Entonces, yo por eso siempre estoy entrenando, estoy comiendo saludables. Porque, a ver, hay un tema, yo no puedo decirle a la gente, me dice, ponele, bueno, mirá, tenés que ir a entrenar todos los días. Ok, listo. Entonces, y no, mirá, hoy hace frío a la mañana, estuvo lloviendo, qué sé yo, ¿viste? No me da ganas de ir. No, tenés que ir igual, qué sé yo, y yo estoy tirado en mi cama, ¿viste? Así tapado hasta. No, yo le hablo de gimnasio. Mirá, yo estoy acá, hermana. Vení a entrenar. Yo estoy acá, ya está. Hice el esfuerzo, vine. Entonces, ¿por qué vos no vas a poder venir? Entonces, claro, si vos, ¿por qué él puede y yo no? No, yo también voy a poder. Ese es el ejemplo que está bueno, ¿entendés? No, totalmente. Primero vos sos un gran ejemplo, pero yo en general, en general, no vayamos a temas particulares como el tuyo, vi que ese gran cambio lo trajo también la tecnología, uno le gusta mostrarse bien, el Instagram es un gran, como dijiste recién vos, es un gran lugar para mostrarse, para tener más pacientes, para vender más, para lo que sea, y uno ya acude como, digamos, como cliente o como paciente, acude a algo que ya ve y que está bien lo que ve. Sí, es que lo que pasa es que la gente ahora ya también ha interpretado que, a ver, está bien verse bien, o sea, que no es algo que está mal, ¿entendés? Porque antes era como que, no, mirá, entrena, quiere tener músculos, ay, claro, seguro es un ignorante, seguro que tiene el cerebro así chiquito. No, a ver, yo tengo el cerebro súper desarrollado porque el entrenamiento hace que llegue mucho más neurotremisor a mi cabeza, aumenta mi cognición, qué sé yo, entonces no, al contrario, tenés que hacer ejercicio para mejorar todo eso. Y aparte, si te podés ver bien, ¿por qué no va a estar mal? Si uno no está haciendo nada mal, ¿lo entendés? Entonces, bueno, la gente hizo como que lo entendió, que está bueno también verse bien, porque eso también te motiva a continuar y no que ibas a entrenar porque te lo de hacer médico, ¿viste? Perdón, la última parte no la escuché, ¿qué dijiste, Jorge? Perdón. Claro, que la gente es como que a veces que entiende, no, no, tengo que hacer ejercicio, me lo dijo el médico, como que hice un castigo, ¿entendés? Entonces, no, mucha gente no va porque está enferma a entrenar, va porque quiere verse bien y eso me parece súper válido, ¿viste? O lo mismo, comer saludable, ¿por qué? Ah, no, porque si vos no tenés que bajar de peso, ¿por qué vas a comer bien? Porque quiero estar saludable, por ese simple motivo nada más. Y está perfecto ser saludable, estar en línea, tener buena musculatura, la verdad, hay nada malo eso, al contrario, es salud, ¿entendés? Hay algo de lo que dijiste que coincido, no sé si lo voy a poder decir de bien como lo dijiste vos, pero antes cuando vos te encontrabas, que pasabas, que yo, los 25 años, 26, pensabas, o te veían que hacías gimnasia, decían, mira este vago, en vez de laburar, estás haciendo gimnasia. Claro, totalmente. Claro, pero ahora... ¿Entendés? Entonces lo vivías con una culpa de la puta madre. Claro, no, 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 eso sí, totalmente. Sí, 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 vas al gimnasio y era como, uy, mirá este, ¿viste? En vez de hacer cosas productivas, va al gimnasio. Exacto, voy a eso, ese es el punto. O sea que hay una toma de conciencia del gimnasio y el cuidarse vinculado a la salud. No, pero a ver, desde todos los estratos, porque fíjate cuántas empresas hay, ahora que tienen su gimnasio, que los obligan a los empleados a hacer ejercicio, porque saben que si están saludables, le rinde más el empleado. Es así de simple. Entonces, el tener una mejor calidad de vida es fundamental para todo, no para la estética, que eso es lo que mucha gente todavía no entiende. Pero bueno, cada vez la entendemos gente, por suerte. En las redes, yo veo gente, especialistas como vos, que se dedican a darles consejos y a, digamos, a trabajar con mujeres de más de 40, pero muchas son mujeres. En el caso tuyo sos vos y quiero que nos des esos consejos para todas las mujeres que te estén escuchando o que después te sigan, después de esta charla, te sigan en Instagram. Contame un poquito por qué te especializaste en mujeres de más de 40. No, fue como, digamos, viste, como que vas decantando, viste. Siempre tuve feeling con las mujeres grandes y aparte me gustó siempre, primero porque es como que son las olvidadas, viste. O sea, entraste a la menopausia, el médico te dice, y no, estás cerca de la menopausia, listo, ya estás cagado, anda, déjate morir. Dice, no, te quedan 30 años de vida todavía, viste. Porque encima la expectativa de vida se prolongó un montón. Entonces, ¿por qué van a vivir mal el resto de la vida? Y se tienen que resignar. Entonces, bueno, yo empecé a investigar. Y a ver, a ver, ¿qué es lo que le cambia a estas mujeres que no les dan el mismo resultado de lo que hacían antes? Porque obviamente que el cuerpo empieza a cambiar en la mujer después de los 40 años por la caída hormonal que tiene. Sí, empiezan a disminuir los estrógenos. Entonces, eso hace que empiecen a alterar un montón de cosas a nivel metabólico y también a nivel de otras hormonas. O sea, hay una cosa que se llama la base hormonal metabólica que tiene cada persona. Digamos, en la mujer está regida por los estrógenos. Al caer los estrógenos, esa base queda muy ahí en deble, viste. Entonces, si vos no empezás a hacer cosas para que te mejoren toda esa base, que te mejoren tus hormonas, que te mejoren el metabolismo, bueno, ahí sí empezás a caer pico en picada. Entonces, bueno, hay una serie de pautas a seguir que tienen que empezar a hacer las mujeres de más de 40 y pueden llevar una vida totalmente saludable. Digamos, el principal problema que notan todo es que se empiezan, ponen manos en acciones, que empiezan a engordar y empiezan a tener panza, viste. Pero bueno, ahí es como que la alarma, viste. Che, ¿qué está pasando? Que hago lo mismo que me hago la dieta, que cuando tenía 20, 30, ahí me cagaba de hambre unos días y ya bajaba de peso. Ahora hace un año que me vengo cagando de hambre y estoy engordando en vez de bajar. Y bueno, a ver, hay algo simple. A ver, pensemos, Macu. Si vos ahora tenés 40 y tu cuerpo cambió, ¿por qué mierda te va a dar resultado a lo que te daba cuando tenías 20? ¿Entendés? Que tu cuerpo andaba a 100 puntos, viste. Obviamente que no es que estás cagada, digamos que la mujer está cagada. No está haciendo lo correcto para la edad que tiene. ¿Se entiende? No, pero aparte de una cosa... Perdón, perdón. Te interrumpo un segundo. Claro, sí. Perdón. Hay una cosa que es muy importante. Así como cuando éramos más jóvenes o jóvenes, salíamos y te recuperabas. Al otro día jugabas al fútbol. Ahora después no. Te cuesta más. Hoy te salís, te lo echás un día y te recuperás en cinco más o menos, viste. Claro, claro. Antes no, salías tres y te recuperabas en uno, viste. Sabés que como que se invirtió la proporción, viste. Exacto. Y una cosa que vos y todos los que entrenan y sugieren y enseñan para cuidados de más de 40 y especialmente mujeres, le agregaron y vos sos muy cuidadoso con eso y lo propones mucho, es el tema del levantamiento de pesas. Sí, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de pesas. Claro. Bueno, sí, a ver, el otro problema, a ver, hay dos problemas grandes que tiene la mujer después de los 40 años. Primero la caída de los estrógenos, que le empieza a alterar un montón de cosas en el cuerpo y la otra es que después de los 35 años, todos, sí, pero la mujer después de los 40 se empieza a notar más o que se le junta con lo de los estrógenos, empieza a perder masa muscular. Sí, entonces, si vos no la empezás a trabajar esa masa muscular para mantenerla, la empezás a perder y el gran error que cometen las mujeres después de los 40 años son dos cosas. Primero empiezan a hacer cardio, cardio lo loca, porque no entienden que no, yo quiero bajar de peso, yo tengo que quemar calorías. Entonces empiezan, salen a caminar horas, andan en bicicleta, hacen cinta, hacen otro. ¿Qué les pasa haciendo eso? Pierden más masa muscular. Al perder masa muscular, baja tu gasto metabólico, o sea, lo que gasta tu cuerpo empieza a bajar, porque es como que vos, a ver, es como que vos tenés un motor, un coche con un motor 2.0. ¿Sí? Entonces, par de músculos, ¿qué pasa? Le bajás la cilindrada al auto, ¿está? Terminás teniendo un motor 1.3. Entonces, bueno, vos estás contento porque le tenés que poner menos nafta para que sean de 100 kilómetros, pero acá es al revés. O sea, para que funcione ahora le tenés que dar menos comida porque tu cuerpo gasta menos. Entonces, claro, siguen comiendo igual porque dicen, no, para eso, a mí cuando tenía 20 me daba resultados. Claro, comen igual, pero gastan menos. Bueno, entonces empiezan a engordar. Es así de simple. ¿Entendés? Entonces, bueno, ese es un gran error. Y después, el otro gran error es que dejan de comer. O sea, la dieta restrictiva, la dieta de hambre, es lo peor que puede hacer para su cuerpo una mujer de 40 años. O sea, la mujer después de los 40 años no tiene que comer poco, tiene que comer mejor. Sí, o sea, no es dejar de comer, sino empezar a comer mejor. Entonces, empezar a comer nutritivo, sí, empezar a cuidar las proteínas que consume para que, digamos, esas proteínas sirvan al entrenamiento para que ganen masa muscular y para que consorben la masa que tienen, para que, digamos, se le altera el metabolismo de la insulina a las mujeres y el azúcar en las salas y se les empieza a alterar. Entonces, bueno, las proteínas lo que hacen es, digamos, que el azúcar en la sangre se absorba más lento, por otro lado, te dan más saciedad, porque otra cosa que tienen, como está alterado el metabolismo de la azúcar en la sangre, empiezan a tener hambre constante, empiezan a tener ganas de comer cosas dulces. A ver, cualquier mujer de más de 40 que esté escuchando, me va a decir, sí, tenés razón, sí, tenés razón, sí, tenés razón, porque son todas cosas calcadas, porque cada mujer que se me sienta adelante en el consultorio y me cuenta exactamente lo mismo que le está pasando. Y se pierde lo que le pasa a ella. Ahí dijiste algo muy interesante con respecto al azúcar. Esta semana leí una entrevista o una nota, era una nota, sobre, bueno, comer bien, etc. Creo que era en Infobae. Y el señor decía, el médico decía, bueno, hay como una parte como que terminás de comer, suponete a la noche, decía, y vos como que te querés dar un gusto y vas y te comés un chocolate. Entonces dice, el señor decía, el médico, hay que en ese momento llamar a un amigo, comerte una nuez, o sea, pensar en otra cosa. Porque hay que desacostumbrar a la mente a que uno tiene que comer algo dulce después de comer. Pero, a ver, por un lado es un hábito. O sea, un hábito vos lo tenés incorporado. Entonces hay gente que tenga o no tenga la necesidad de comer algo dulce, lo come porque es hábito. O sea, asocian, ¿entendés? Entonces, asocian, terminan, por ejemplo, terminan de comer, ponen una serie y se comen un chocolatito. Entonces, siempre que caen en ese momento, viene el chocolate. Es como el que fuma, ¿entendés? Que dice, bueno, viste que asocian, no sé, termino de comer, salgo al balcón y me fumo un pucho. Entonces, a veces capaz que no tiene ganas de fumar, pero ya tiene ese hábito, de hecho, ¿viste? Entonces, bueno, ese hábito hay que desactivarlo. Pero también hay que empezar a regularle el azúcar en la sangre a la persona, porque si no, si tiene todo el tiempo, todo el tiempo, ¿qué es lo que le pasa a la mujer más de 40? Subidas y bajadas del azúcar en la sangre. Constantemente va. Cuando tiene un subidón, está genial la energía. Cuando el azúcar le cae, tiene un bajón. Es decir, bajón de energía. ¿Y el cuerpo qué te pide cuando tenés una hipoglucemia? Azúcar. Un dulce. Ahí dijiste, cuando le da hambre porque comen algo dulce o algo así, ¿cómo es esa relación? No, es porque, a ver, lo que te cae es el azúcar en la sangre. O sea, la glucosa que hay en la sangre, la glucemia, te baja. ¿Viste cómo le pasa a un diabético cuando se pone más insulina? Claro. O sea, el proceso sería este. Vos comés algo con azúcar, con harina, entra rapidísimo esos hidratos de carbono, esa glucosa, ese azúcar entra rapidísimo al torrente sanguíneo, a la circulación. Hay una hormona que se llama la insulina, que la habrá no hay que nombrar, que saca la glucosa de la sangre y la lleva a los tejidos que necesitan glucosa como para energía. Entonces, si vos tenés todo el tiempo entradas muy grandes de glucosa a la sangre, porque comes todo el tiempo cosas dulces, o sea, te haces el típico desayuno de la tostada con mermelada y café con leche, la medialuna con café con leche y dulce de leche, la factura con dulce de leche. Eso es pura harina y harina, azúcar y grasa refinada. O sea, eso en el estómago dura un rato nada más. Después de eso, enseguida se va a la sangre y te subió la glucemia a 10.000. Entonces, tu glucemia no puede estar tan elevada porque le empieza a hacer mal a tu cuerpo. Entonces aparece un montón de insulina y te la baja de golpe. Entonces, esa bajada que te hace es la que te da un bajón, que te da un hipoglucemia. ¿Qué hace que quiera comer dulce de vuelta? Y es lo que le pasa a la mayoría de gente acá, tipo en Argentina, que hacen ese desayuno dulce, que comen, toman la factura o la tostadita antes de irse del trabajo a las 7, 8 de la mañana y a las 10, 11 de la mañana tienen un bajón de energía que están tirados por el piso. Y ahí, ¿qué hacen de vuelta? Se comen galletitas, se toman un espíritu, un energizante para que le suba. Y todas, digamos, todas medidas paliativas porque le subió la energía un poco hasta que comieron, almuerzan alguna porquería porque como coman rápido se comen un sanguchito, se coman una tarta, todo otra vez, todo harina. Y a las 3, 4 de la tarde, otra vez, tienen un bajón mortal que se quieren comer todo lo que ven dulce por ahí. ¿Habrá escuchado? No, yo después de almorzar me están tomando un cafecito con un alfajorcito, con bla, con bla, con bla. Bueno, es cíclico eso. Es impresionante la descripción que haces, Jorge, porque es mi infancia, así comíamos en la infancia. Bueno, y después, error, no meriendan. Claro, porque ya picaron a las 4, a las 3, esto, lo otro. Después te pican otra cosa del yo, cenan, después de la cena, otra vez, te cayó el azúcar y querés darle otra vez al dulce. Entonces, es cíclico eso. Entonces, a ver, eso no es que te empezó a padecer como una enfermedad que te agarró y ya está, es crónico, es incurable. Eso se corrige comiendo bien. Entonces, por eso te digo, las mujeres más de 40 y el argentino en general, comemos mal. Por eso es uno de los países de Latinoamérica que más sobrepeso y obesidad tiene y más casos de diabetes sal. Te pregunto, organizame un día de comida para que no ocurra este circuito vicioso que nos contás. Lo ideal lo habrás visto en las redes, un montón, que están promocionados, que desayunen con huevos, desayunen con huevos. Y sí, porque el huevo que te aporta, te aporta. Primero que es una bomba nutritiva el huevo, porque tiene todo lo que necesita tu cuerpo. Porque, a ver, no solo tiene, porque uno siempre habla del huevo como de, ah, no, es rico en proteína. Sí, está bien, es rico en proteína, pero también en grasas saludables. Tiene colesterol que tu cuerpo necesita para formar tus hormonas. Y si, digamos, tus hormonas están en caída, que es mejor que comer algo que te ayude a formarlas, ¿no? Después tiene colina que te ayuda con la visión, tiene un montón de vitaminas, de minerales, ¿verdad? Te aporta todo el huevo. Pero bueno, en cuanto a esto, ¿qué pasa? O sea, vos comes huevos, te está aportando proteínas, te está aportando grasas ese desayuno. ¿Qué tiene el buen huevo? Te da muchísima saciedad. ¿Por qué? Porque la combinación de proteínas y grasas hace que tenga más tiempo de ingestión y una absorción muy lenta. Entonces, cuanto más tiempo están los alimentos en el aparato digestivo, más, digamos, más señales de saciedad dan. ¿Vos comes algo que lo digeriste en cinco minutos? Al rato tenés hambre. O sea, es la típica que te pasa cuando te comes el turrón. ¿Qué pasa con el turrón? Lo comes, te estás con hambre, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Al rato te estás pidiendo, ¿dónde está el otro turrón, viste? ¿Qué pasa con la bolsa pochoclos? Hasta que no tienes fin la bolsa, ¿no? No parás. ¿Qué pasa con la... A ver, yo te hago esta comparación. Un medio kilo de galletitas, alguna galletita que te guste, se la come cualquiera. ¿Está? ¿Quién se come? ¿Medio kilo de pechuga de pollo o medio kilo de pechorizo? No se lo come nadie. ¿Entendés? Y medio kilo de galletitas porque te dijeron, no, se terminaron, porque al final se hizo hasta el kilo. Esto no, no puede ser. Ahí te das cuenta de la nutrición que tiene una cosa y tiene otra, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, bueno, huevo para el desayuno, fundamental. ¿Sí? Uno, dos, tres, cinco, yo como seis huevos a la mañana de desayuno, todavía no me moría. Y contra los análisis de colesterol me dan impecable. No es porque tomo medicación para el colesterol, es porque como lo que hay que comer. ¿Entendés? O sea, que no tenga miedo la gente de comer el huevo, ¿sí? Estuvimos años sacándole la yema porque nos metieron en la cabeza que la yema te mataba. Y bueno, fue toda una bajada de estudio que se fraguaron todos. O sea, coma un huevo porque primero es, tiene poca caloría porque un huevo tiene 75 calorías. O sea, que no es nada. O sea, tiene menos que un turrón de mierda. Y obviamente se alimenta 10 veces más y sale más barato encima. Porque a ver, los huevos están caros. Bueno, compraste un maple y te dura un mes el maple, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, bueno, siempre la gente se queja de que comer saludable es caro, pero después se quema la plata en cualquier pelotude, ¿viste? Es algo que le den un más combo que te gastar un montón de guita y le duró 10 minutos, ¿viste? Y con esa guita se compraba un kilo de carne que le duraba 4 comidas, ¿viste? Pero la carne es cara y el McDonald's no, ¿viste? Entonces, bueno, entonces huevo para la mañana, fundamental, ¿sí? Por eso, según el hambre que tengas siempre, el desgaste que hagas, el ejercicio que hagas, uno, dos, uno ya es medio pobre porque es poca, es poca la cantidad de proteína que le dices. Pero por lo menos dos huevos se tiene que comer cualquiera en el desayuno, ¿está? Después, bueno, acompañarlo de alguna grasa saludable, ¿sí? Que eso te va a dar buena nutrición, te aporta ácidos grasos que son antiinflamatorios, antioxidantes, que puede ser unos frutos secos, puede ser una palta, puede ser mantequilla de mani misma, unas aceitunas. A ver, usted me dice, ¿aceitunas de desayuno? ¿Vos estás en pedo? Y sí, porque nosotros tenemos el dulce, ¿viste? Pero yo a un montón de pacientes, lo de aceituna no la quieren la rama, me dicen, lo mejor del mundo la aceituna con el huevo. Muy rica, qué rica es la aceituna. Claro. Y así es como comen en otros países que son más saludables, ¿viste? Lo que hacen la dieta mediterránea y todo eso. Claro. Bueno, esa combinación es buenísima porque, a ver, ¿qué hace? Primero, que te va a mantener una glucemia muy baja, o sea, el azúcar en la sangre te la va a mantener bajísima, ¿está? Y por el otro lado, no se va a estimular la insulina. Entonces, ¿qué vas a ver? ¿Qué va a pasar? Vas a tener la glucemia estable toda la mañana y no vas a tener apetito en toda la mañana. Después, si querés, le puedes sumar algún hidrato de carbono. O sea, sumar una fruta para que te aporte fibra, que te aporte vitaminas, minerales. Puede ser alguna tostada de algún pan integral más hipocacero, ¿no? Lo de chupers, que son una porquería, que son un engaño, es integral, lo que menos tiene es integral, esos pares. Pero, bueno, ya ese hidrato de carbono no es que lo estás comiendo solo. Si no lo estás acompañando de toda una malla protectora que le hace la proteína, que le hace la grasa, y si metes alguna fibra mejor, si metes, no sé, algún tomatito, alguna rúcula, alguna espinaca a la mañana, y ese desayuno va como piña. Primero, lo que la gente no sabe, porque nadie te dice, es que comer buena cantidad de proteínas en el desayuno, sobre todo ponerle huevo. A ver, nuestros ancestros comían carne en el desayuno, o sea que comían comida nutritiva, y en otros países se consume, se toman sopa, a veces sopan con carne. A las arepas le ponen huevo, le ponen atún, le ponen pollo, y eso lo comen en desayuno. Pero bueno, ese es el cambio de cultura, ¿no? Entonces, esta proteína lo que va a hacer es que va a aportar un montón de aminoácidos que son precursores de neurotransmisores. Sí, neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que lo que hacen es darte mucha más concentración, más foco, digamos, más rendimiento en el trabajo que estés haciendo. Entonces, hace que tu mañana sea súper productiva, porque vos estás totalmente enfocado en lo que estás haciendo. ¿Sea un trabajo intelectual o sea en actividad física, por ejemplo? Cualquiera, porque tu cerebro está funcionando al 100%, y eso te lo aportan las proteínas, no te lo dan los hidratos de carbono, ¿entendés? Te lo dan las proteínas, ¿sí? Y van a hacer que tu cabeza ande al 100% y que no tengas una caída, que es lo que te pasa con el desayuno típico de la factura, la tostadita con mermelada, que hace que en tu mañana arranques a full con ese subidón que te da la energía de golpe, pero después cuando te empieza a caer el azúcar en la sangre, listo, no servís más para nada, no te podés concentrar, tenés sueño. Sí, de la otra forma, ¿no? Te vas a sentir súper alerta, porque, viste, tenés como que tenés todas las luces encendidas al 100%. Y aparte, bueno, te da facilidad para llegar perfecto al almuerzo. Que vos digas, a ver, yo tengo que comer a las 12, pero puedo, digamos, me atrasé un poco con el trabajo, qué sé yo, ¿puedo a la una comer a la una? No, si vos venís a cagado de hambre de toda la mañana, no pudiste comer a las 11, y listo, estás desesperado, ¿viste? Entonces vas y te compras y agarrás cualquier cosa que encuentres por ahí, para que no, acá esto lo piloteás. Entonces, si haces un buen almuerzo, y obviamente el que trabaja, el que trabaja en la oficina, si empiecen a llevarse comida, no coman más porquería rápida. O sea, no pídanse una opción que esté más saludable, pero comer algo saludable, algo con proteínas, una carne, una ensalada, alguna papa, alguna bata, y listo, esos almuerzos son los mejores. No, me cae pesado, porque no estás acostumbrado a comer así, siempre estás acostumbrado a comer una porquería que te dura dos minutos en el estómago, entonces cuando comes algo así, es como, claro, obviamente va a ser un poco más pesado, te tienes que acostumbrar, pero también es almuerzo, lo que va a hacer es que llegues a tu merienda sin tener que picotear nada en el medio, y que el rendimiento tampoco te caiga, ¿está? Y después, bueno, obviamente planeate una merienda, si salís del trabajo a las ocho, merendar al trabajo, no esperes a merendar en tu casa, o sea, que venís de no comer nada del mediodía, y caes en tu casa así muerto de hambre, ¿qué vas a hacer cuando llegas a tu casa? Ahí vas a arrasar con la heladera, y que le pongan una cadena y un candado, porque si no, hasta que la rompes, ¿viste? Entonces, comes todo lo que encontrás, cuando viene la hora de la cena, no comes nada, porque ya te gustaste comiendo porquería. ¿Y cuál sería esa merienda? Ahí te salteaste, ¿qué comes en la merienda? Mirá, en la merienda está bueno siempre, si puedes meter algo con proteína, está bueno, o sea, pones para llevarte al trabajo, así podés llevarte un yogur, hay muchas variedades yogures naturales, ahora que son yogures que no tienen agregados químicos, y son muy densos, son ricos en proteína y son muy densos, son yogures que te dan saciedad, te llenan, ¿viste? No, vos te tomás un yogurcito de socer, lo tomás y a los diez minutos, ¿y dónde está el yogur? ¿Entendés? En cambio, no, estos yogures te llenan, entonces te lo mezclás con una fruta, te lo mezclás con unos frutos secos, ¿viste? Una merienda de la, bueno, de la puta madre. Exacto, te lo dije, claro, ¿entendés? es práctico, ¿viste? Si no es bueno, podés tener también en tu trabajo, o si trabajas en tu casa, te podés hacer lo que quieras, ¿viste? Claro. Te podés hacer un panqueque, te podés hacer huevo de vuelta, te podés hacer ahí una tostada con un huevo, ¿está? Pero, digamos, ahí ya, digamos, si agregas algo de la tostada, no importa, porque ya venís de mantener una constante todo el día, ¿entendés? De no tener hambre, de estar bien, de sentirte bien, y después, bueno, podés, que lo que te pasa, si te digo, si llegas y empezás a picar, ¿qué picas? ¿Qué es un pedazo de queso? ¿Un cacho de pan? ¿Un salame? ¿Qué esto? ¿Qué es lo que te pasa? Claro, después cuando cenás, no comes porque estás explotado. ¿Qué pasa? No te vas a dormir al toque, esperás, claro, cuando esperás, te bajó la comida que comiste a la tarde, antes de la cena, y ahí te agarran otra vez la gana de comer cosas dulces. Entonces, es un ciclo que repetís todos los días, ¿viste? Porque aparte, en vez de hacer una cena nutritiva, no sé, comerte una carne al horno, con una berenjena, con papa, qué sé yo, o un pollo, o un pescado a la parrilla, o no sé, lo que se te ocurra, ¿viste? O una buena ensalada, con un poco de, digamos, de alguna legumbre, también puede ser, que son, que es comida que te alimenta, ¿viste? No, terminás esa comida, no comiéndola, y comiste cualquier porquería, antes de comer, ¿viste? Entonces, bueno, por eso hay que ir ordenándose un poco en el día, qué bueno. Y convengamos que hay un tema también, ¿por qué está siempre asociada la obesidad con la diabetes y la insulina resistencia? Porque si vos estás comiendo todo el tiempo cosas dulces, y tu insulina todo el tiempo tiene que estar elevada para bajarte el azúcar en la sangre, tu cuerpo se empieza a volver resistente a esa insulina, ¿sí? Toma ese medicamento, le bajó la presión, pum, se olvidaron. Y a ver, tienen presión, porque tienen la insulina alta de comer mal, cuando eso lo corregís, la hipertensión se te va, pero bueno, qué sé yo, a los médicos no les importa decirle cómo mejorarlo, les importa medicarlo, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, bueno, esta insulina alta todo el día, te empieza a generar una resistencia en las células, entonces esta insulina no empieza a actuar bien después de un momento, entonces, ¿qué pasa? Como no actúa bien, no te saca el azúcar de la sangre, pero si tu azúcar queda aumentada todo el tiempo, y ahí es cuando te vas a tener insulina resistencia, hay que hacer diabetes después, o sea, ¿qué es la diabetes? ¿Qué es tener hiperglucemia constante? Bueno, vos que terminás cayendo, siempre comiendo azúcar, en que tu azúcar en la sangre se queda elevada todo el tiempo, y ahí, y cuando te quedes aconoso, diabético, ¿entendés? Claro. No diabético tipo 1, que es el que ya nace, que no genera insulina, no, te la hiciste mierda vos tu insulina, ¿viste? ¿Entendés? Porque aparte, el páncreas, a ver, el páncreas de tanto exprimirlo, exprimirlo, exprimirlo para que largue insulina, se termina cagando ese páncreas, ¿sabes? En un momento, dice, bueno, ya está pará, loco, ¿viste? Eso no va más, ¿viste? Y ahí, y ahí tenés que empezar con los hipoglucemiantes, con la neformina, y toda esa bola. Pero a ver, hay una cosa que es buenísima, esto, esto se revierte, ¿entendés? Obviamente, cambiando el estilo de vida que venías haciendo, entonces, bueno, obviamente, tenés que empezar lo que hiciste todo este tiempo, hasta que la bomba explotó, o sea, empezar a hacer ejercicio, empezar a comer mejor, a comer alimento saludable, y bueno, y eso, te empieza a hacer bajar de peso, tu cuerpo se empieza a volver menos resistente a la insulina, y todo empieza a funcionar de vuelta, ¿entendés? Totalmente. Pero bueno, pero también cambiar hábitos es muy difícil, ¿viste? ¿Perdón? Cambiar hábitos es difícil, ¿viste? Más cuando lo tenés muy arraigado, pero bueno, hay que trabajarlo, ¿viste? Jorge, qué clase espectacular que nos diste de alimentación, y de cuidado físico, te agradezco, te sigo en las redes, contale a la gente cómo puede ser para seguirte en las redes, y para consultarte. Mira, yo tengo dos Instagram ahora, tengo el Instagram del que tengo de siempre, arroba jorge.nutritrainer, o sea, métanse ahí, empiecen a seguirme, y de ahí todo el tiempo estamos subiendo más que nada tips, consejos, cómo se tienen que manejar las mujeres de más de 40 años, ahí también pueden acceder a los programas que tenemos para mujeres de más de 40 años, o también agendar una consulta particular conmigo, para que les arme el plan de alimentación y entrenamiento, para ellas mismas, para que tengan mejoras mucho más rápido. Y ahora tenemos otro Instagram, que es arroba jorge.nutritrainer, jorge.nutritrainer, que es el, que digamos, es el Instagram que armamos más para la parte de atención particular, o sea, para todo el público en general, digamos, no solamente para, como el otro que se volvió más para las mujeres de más de 40, sino para hombres, para chicos, para gente con patologías, digamos, hay un montón de patologías que se mejoran un montón con la alimentación, desde un ovario poliquístico hasta una endometriosis, que voy a decir, ¿qué carajo tiene que ver? No, bueno, se mejora con la alimentación, eso también. El problema intestinal, eso mejora con la alimentación. Así que bueno, en cualquiera de los dos Instagram tenemos, están, para que se puedan informar con, con cosas de buena calidad y no chantaje, que andan dando vueltas por ahí. Totalmente. Así que bueno, Jorge, cualquier, si quieren ajetar o lo que sea, mandan mensaje directo por el Instagram, y ahí le pasamos todos los datos para, le ofrecemos la distinta posibilidad que tienen para que se atiendan conmigo y con el equipo. Jorge, querido, te mando un abrazo fuerte, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos, nos contaste, y nos vemos próximamente. Es un placer hablar con vos siempre. Para mí, para mí también. Porque me pasas a hablar, que a mí me gusta, como te has dado cuenta, así que bueno, pero siempre, siempre es re agradable como vas llevando la charla. Así que bueno, le mando un abrazo grande, y bueno, dale, estamos hablando, y le mando un saludo a toda la audiencia. Abrazo y gracias de nuevo, Jorge, chau, chau. Dale, chau, chau, chau. Jorge Andrea, nutricionista, hermoso, Jorge, siempre tiene una pasión para hablar, pero vean ustedes todo lo que nos dice, así que nada de comer dulces, basta, permitamos algunas cosas, pero no comamos tanto dulce todo el día, revaloricemos los huevos, revaloricemos pollos, legumbres, bueno, todo lo que nos enseña Jorge. Enseguida volvemos.